El rock llegó al charco de San Ginés el pasado lunes 14 de agosto, un evento al que acudieron centenares de lanzaroteños que no se quisieron perder esta cita ni a peta zeta en la fiesta juvenil de Reducto. La primera semana de los San Ginés 2023 continúa con diversos actos como la duodécima regata Trofeo César Manrique, Real Club Náutico de Arrecife o el decimonoveno torneo de Bola Canaria de Mayores, Los Cochitos y Más Música. En el charco la fiesta continúa con el festival folclórico en el que participan las agrupaciones folclóricas de Arrecife, Acorán de los Realejos y Nambroque o el concierto de gente de zona y los ya tradicionales fuegos artificiales en la playa del Reducto.